Creo que la persona que es empática es feliz, es exitosa, porque es alguien que está lleno. Cuando pasó esto del tema de la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quebrar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Nos ayudó mucho a concentrar el área laboral, los que tienen familia. De repente hicimos una junta con todos los de operaciones y gerente de inteligencia, ¿saben qué? Creo que es momento de agradecerle a cada cliente que nos pide. Dije, quiero cada pedido que vaya con una nota de agradecimiento. Pues se volvió viral. Aprendí que necesitaba mucho la estructura que ya teníamos. O sea, que tenemos una estructura para tener los restaurantes que teníamos. En ese momento lo hice con unos amigos. Y pues bueno, estabas chavo. ¿Fue con la intención de demostrarle a tus hermanos que podías solo? No, fue con la intención de crecer. De crecer en un ámbito que yo traía la cosquilla. Yo soy muy hamburguesero. Entonces tenía la cosquilla de crecer, se dio la oportunidad y me aventé. Pero ahí, la verdad, yo creo que eso fue una de las mejores decisiones porque la verdad me enseñó a crear la estructura que tengo hoy para trabajar. Como te digo, fue mi maestría y la verdad fueron unos años muy difíciles, pero que me dejaron un aprendizaje muy importante. Mi mamá, que paz descanse, nos enseñó mucho el tema de la empatía. Creo que la persona que es empática es feliz. Es exitosa porque es alguien que está lleno, que está completo. No tiene ningún vacío, porque si tienes empatía, significa que estás lleno y que tienes para los demás. Entonces, creo que eso para mí es clave para... Ahorita que hablas sobre la empatía, es una gran virtud del ser humano y hoy día la humanidad entera carece de esa virtud. La está perdiendo mucho. ¿Cuánta gente trabaja hoy en el grupo Nicol? Entre cocineros, meseros, corporativos, todos, estamos hablando de 1.300 personas. 1.300 personas, 1.300 familias. 1.300 familias. Que en pandemia nos preocupaba mucho. ¿Cómo enfrentaron la pandemia? Esa es la pregunta del millón de dólares. Esa es la pregunta del millón de dólares. Estuvo muy fuerte al principio. La verdad, cuando pasó esto del tema de la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quebrar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Si la otra vez que duró la influenza, cuando recién llegó la influenza, ¿no te acuerdas? Que todo el mundo tenía que dar en platos desechables y duró dos semanas. Bueno, va a durar dos semanas. No, ya van dos semanas, ya va un mes, ya va un mes y medio. Oye, esto viene... La verdad, fue un momento muy difícil. Tuvimos que tomar decisiones casi, creo, como cuando yo sentía o sentíamos que estábamos tomando decisiones como cuando cierras una empresa. Primero, hay que ver si recortes personal, pero no, porque hay familias. Y, pues no, hay que negociar con todos los renteros. Entonces, tratamos de lo que hicimos y sí nos pusimos una meta es tratar de hacer los recortes menos posibles. Obviamente, ver, por ejemplo, quién tiene familia, quién nomás está trabajando para los chicles. Pues como que ya no hay antro, ¿verdad? Entonces, no pueden salir. Y empezamos a ver, analizar el negocio. Pues mucha gente no quiso trabajar también, que eso nos ayudó mucho. O sea, los jóvenes que nomás estaban trabajando para la ropa, para las salidas, pues dijeron, pues ya no estoy saliendo, pues ya, ¿para qué trabajo? Entonces, nos ayudó mucho a concentrar el área laboral, los que tienen familias. Entonces, eso nos ayudó mucho. Y empezamos a trabajar en tema de servicio a domicilio. ¿Sabes qué? La verdad, gracias a Dios, creo que capitalizamos mucho los años de trabajo que enfocamos en el servicio a domicilio. Porque toda la vida ha sido una parte importante de nuestro negocio. Entonces, cuando se vino la pandemia, pues se convirtió, en vez de, si estamos al 30% de venta en servicio a domicilio antes de pandemia, pues se convirtió en el 100%. Y nos ayudó mucho. Creo que fuimos pioneros en muchas cosas que nos ayudó. Por ejemplo, me acuerdo que todo el mundo te escribía, compadito, aquí te estoy diciendo un pedido, aquí estoy apoyando. Me empezaron a llegar muchos mensajes por WhatsApp de gente que compraba para apoyarnos, porque apoyando a las familias, aquí estábamos, ánimo, y aquí estamos, y no se preocupen. Entonces, te nutría tanto eso, que de repente hicimos una junta con todos los de operaciones y gente inteligente. ¿Saben qué? Creo que es momento de agradecerle a cada cliente que nos pide. Entonces, necesito que todos escriban. Muchas gracias. Estás apoyando a mi familia. Gracias a ti tengo trabajo. Gracias a ti tengo para comer. Gracias a ti puedo estudiar. Le dije, quiero cada pedido que vaya con una nota de agradecimiento. Pues se volvió viral. Se volvió viral. Toda la gente dijo, wow, no manches, qué detalle. Lloré. Me empezaron a mandar WhatsApp de que, oye, y con tu nombre, Juanjo, muchas gracias. Porque, no, pues imagínate, no sabes qué te voy a pedir mañana otra vez. Y creo que eso fue un gancho. Te digo, la empatía entró mucho en juego, la bondad. Jugamos mucho con la bondad de la gente. De que apóyenos y, la verdad, tuvimos una reciprocidad importante. Y yo creo que la primera, les digo, todos los negocios tienen sus cadenas, ¿no? Dueño, director, operaciones, toda la cadena del organigrama que tú quieras de cualquier empresa. Yo creo que la pandemia es la primera vez que todo el organigrama estaba unido para un fin común. O sea, es la primera vez que los cocineros se tiraron a matar, meseros, junto con operaciones, junto con nosotros. Todos estábamos porque todos sabíamos lo que estábamos arriesgando, que era el trabajo. Entonces, de hecho, parte del curso que hicimos este año fue agradecerles a toda esa gente por todo lo que hicieron, porque la empresa creciera, porque la empresa se mantuviera, porque la verdad era, te da una emoción ver cómo todos hacían al pie del cañón todo. O sea, si decíamos, por favor, usen el cubrebocas en el camión para que no se enfermen, claro que lo usaban. Y les decíamos, por favor, usen la mascarilla, lo usaban. Le dije, porque no podemos enfermar a la gente, no se pueden enfermar a ustedes, no pueden enfermar a sus familias. Entonces, por miedo a enfermar a sus familias, por miedo a enfermar a los clientes, por miedo a enfermarse con los compañeros de trabajo, todos cumplían las reglas de saludabilidad al 100. Cuando tú sabes que de repente en el trabajo cotillano de antes, ahí estás, eh, ponte el cubrebocas, haz esto, haz lo otro. Acá al 100 cumplían las 100. Y creo que eso nos ayudó mucho a hacer un negocio próspero en pandemia. Muchos negocios vendieron más en pandemia que antes de pandemia. Inclusive abrimos muchas unidades de negocio, como unas 8 unidades de negocio durante pandemia. Y todos me decían, ¿qué están locos? ¿Cómo todo el mundo está cerrando restaurantes y ustedes abriendo? Pues fue gracias al trabajo en conjunto que hicimos todos los socios, junto con la gente de operaciones. Nos sentábamos todos los socios, me acuerdo, una mesa, todos separados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 1.300 familias que alimentar. O sea, deja tú uno. Pero deja tú uno, no solamente la gente que trabaja, todo alrededor. Las empresas de mercadotecnia, las empresas de construcción, las empresas, todos los sectores que dependían de que nosotros les diéramos trabajo. Y nosotros seguimos imprimiendo volantes, seguimos abriendo negocios, pues le pedíamos a la gente de la construcción que apoyara. Entonces, seguimos contratando personal. Entonces, al final de cuentas, seguimos generando trabajos alrededor de nosotros. Y creo que eso fue una satisfacción muy grande, que logramos pasar la pandemia sin ningún problema.